Voy con el móvil, Andy, dale, te vemos, adelante, dale. Lagarto, cerca de las 13, 13.30, están invitados todos aquí a festejar junto a los conductores de taxis de Córdoba, que van a festejar su día anticipadamente, porque en realidad es mañana, aquí frente a la municipalidad, en la Plaza de la Intendencia, Locro y Choripanes es el menú, Lagarto. Van a estar colaborando con la cooperadora del Hospital Infantil, Carnero. Rápidamente le pregunto, bueno, están de festejos. ¿Hay festejos tales, digo, de la situación? No, nosotros decimos que no tenemos mucho para festejar, pero lo vamos a hacer esto y cada alguno que consuma un plato de Locro, el Choripán, que deje la voluntad y eso va destinado a la cooperadora del Hospital Infantil, que son los que más lo prevencionan también. ¿Y es para los conductores la invitación o es para todo el público en general que quiera venir a colaborar? Para el público en general que venga a consumir Locro, el Choripán y a la vez le invitamos que puedan traer un diario, revista o cartones que tengan también. ¿A cuánto se estima que puede valer un Choripán, una porción de Locro? Digo, para que no venga alguno con 4 o 5 pesos. No, bueno, puede haber alguno que tenga 4 o 5, pero yo digo, no necesito venir vos o algún otro 50 pesos va a dejar, porque es para los niños. Seguro. ¿Ah? Bueno, gracias. No, gracias a vos. ¿Por qué se festeja el 7 de mayo, me decías? En homenaje al natalicio de la compañera Evita, que fue la madrina, ¿verdad? En el año 1950 del primer sindicato que se fundó en Buenos Aires, en Puerto Nuevo. Gracias, Carlos. No, gracias a vos. Bueno, aquí están batiendo todavía en los hoyones que han preparado en este sector de la Plaza de la Intendencia Lagarto. Estamos justo enfrente al ingreso de la municipalidad a través de Cañada. Aquí se han puesto los muchachos, están encendiendo el fuego para ya empezar a tirar los choris. Y cerca de las 13, 13.30 van a estar repartiendo las porciones del ocro y también los choripanes listos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Andy. Saludos para los muchachos. A ver, ese hombre sabe prender fuego, hay que prenderlo sostenido en el aire, hay que dejarle aire para que encienda más rápido el carbón. Efecto chimenea. Claro, el efecto chimenea.